Todo parece un sueño Vamos a venir sí o sí de nuevo Tenemos descanso los miembros cada 1 o 2 años Y pensamos que esta vez podríamos haber venido a Sudamérica Bueno, soy que pabeza. Perdido, lo estoy olvidando todo. ¡Los amo mucho! ¡Pablito, que la digo! ¡Que la digo, que la digo, que la digo, Pablito! ¡Gracias, Pablito, Pablito! ¡Qué hija bonita, Jesús! ¡Qué bien haces! Hola, mamá, ¡oh, mamá! Hola, mamá, ¡oh, mamá! ¡Habanda, mamá! ¡Lancia! Yo también, en mis compañeros, en Chile, y yo salimos al chato con los miembros, ¡oh, mamá! Yo también, con mi dinero con mi dinero monta con el CEO muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muchas gracias por venir a ver con mi dinero a ver a ver a ver a ver muy bien hoy día a ver pero me siento mucho a ustedes para ello me 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 no estoy acostumbrado ahora de ti no 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 y Es muy divertida para mí hoy día. La siguiente vez que vengo. Les voy a dar un concierto mejor y quisiera que otros miembros que no han estado hoy día vengan otra vez. ¡Hola, Sergio! Me escuché una carta. Me escuché una carta. ¡Nico! ¡Bueno, Nico! Eres tú. Como una profesora, eres tú, eres tú. Tienes la carta. Con el servicio, eres tú, eres tú. Así, así, eres tú. ¡Gracias! 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 Haciendo conciertos en Brasil, Argentina, Nos hemos puesto en las paredes de fútbol. Hoy día, Chile, F.G., ¿verdad? Hoy día, el F.G., el F.G., el F.G., el F.G., el F.G., el F.G. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha, 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 ha. Pensando cómo podría haber hecho este tour de Sudamérica. ¿Se acuerdan que vinimos otra vez con otros cantantes de K-Powell, de Chile? Y... Ja, creo que es por la pasión que nos mostró el tour de Sudamérica. Esta vez hemos podido venir a Sudamerica Ustedes mostraron que pudimos hacer el Super Show File esta vez aquí Pienso que vamos a poder venir más frecuentemente ¡Ah, sí! ¿Vaina haces? No hemos ido alguna vez En mi casa tengo como 30 botellas de vino de chile 30 botellas de vino de chile Tengo 30, pero ustedes son mucho Ya, yo un poco Entonces voy a tomar solo nomás ¡Chao! Aunque, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por poder estar en este escenario ¡Los amo mucho! ¡Vamos! 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 Esa fue la primera vez que Super Junior ha sido la tribueta. Sí, esta es la primera vez que es Super Junior. Es la primera vez que super Junior es la primera vez. La primera vez que me quedé en el final. Fue muy triste. El último es la primera vez que estaba en el final de la primera vez. Pero esta vez, cuando llegué, antes de acudirte, estaba un miedo que no podía saber quién era. Pueden ver que me quedé en el final. La primera vez que me quedé en el final de la segunda vez. ¿Qué es lo que me quedó en el final? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por disfrutar y apoyar a nuestro grupo de policías ¡Gracias! y 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